Caballeros, señores periodistas, invitados especiales, distinguidos invitados que nos honran con su presencia esta mañana o tarde ya. Señor Vito Muñoz, señor ingeniero Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, señor alcalde, profesor Carlos Falquez Batallas, señor ingeniero Montgomery Sánchez, prefecto de nuestra provincia, señor Antonio Novoa, presidente de Barcelona Sporting Club. Aquí le pido un aplauso a Barcelona, porque fue también merecida. Licenciada Rocío Barriga, presidente de Fede Oro, ingeniero Marco Chica, alcalde de Naranjal, ingeniero John Franco, alcalde del Guabo, queridos familiares y estimados amigos. Para mí es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucha satisfacción, satisfacción por el deber cumplido ante mi familia como padre. Sinceramente, todos los que somos padres sabemos y conocemos lo tan duro y difícil es formar un hogar. Y yo, honestamente, soy un hombre y una persona, junto con mi esposa, bendecidos por Dios, porque Dios nos ha dado unos lindos hijos. Cuatro hijos varones y una hija mujer con quienes hacemos esta gran empresa, este gran esfuerzo, este gran sacrificio en todos los retos que Dios me ha puesto en la vida. Hoy por hoy, pues, mi hijo me ha dado ese alegrón, esa satisfacción inmerecidamente de que este club lleve mi nombre. Créanme que lo recibo por la mayor sencillez que siempre me ha caracterizado, pero lo llevaré aquí dentro de mi corazón, mientras Dios me dé vida y en la eternidad. Y yo creo que esto, pues, quedará grabado en la retina de toda mi familia, de todos mis amigos, de toda la provincia del país entero, este nombre de un hombre, como le dije, sencillo, humilde y muy trabajador, sí. Un agricultor, 100% agricultor, que, como lo dijo mi hijo, pues, Dios impuso muchos retos en mi vida y creo que el reto más duro y más difícil que Dios me puso es exportar bananos. Pero ahí estamos, 16 años consecutivos, gracias a Dios, porque sin Él no podíamos hacer nada. Es bastante duro y difícil, pero somos hombres de lucha, somos hombres que nos fijamos metas y Dios nos ha permitido, pues, cumplir esas metas. Yo creo que las metas no deben de estar ahí. Sigo aspirando y sigo deseando seguir cumpliendo más metas, seguir adelante. La patria necesita hombres y personas que nos dediquemos y que creamos en ella. Por eso, pues, aquí en nuestra provincia tenemos buenos representantes, como un buen prefecto, buenos alcaldes, y aquí tengo, pues, a un gran amigo, compañero, a quien yo lo estimo en alto grado, como es el señor alcalde del Cantón Naranjal, el ingeniero Marco Chica. Yo le agradezco por estar siempre con nosotros. Usted es una gran persona, siempre nos acompaña. Y yo también, cuando usted tiene la gentileza de invitarme, ahí estoy. Entonces, sinceramente, es una tarde en la cual, pues, aspiro y deseo que Dios me siga siendo humilde para seguir recibiendo, pues, este gesto tan grande de mi hijo Darwin. Yo creo que él se merece todos los aplausos, él y su esposa, porque yo, que he seguido de cerca, he visto la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio, día a día, noche a noche, hasta cumplir sus sueños y sus aspiraciones. Cuando mi hijo Darwin era un niño, decía, papá, yo quiero ser un futbolista profesional. Igual me lo dijo mi hijo Danilo, pero yo les trunqué a ellos eso. Yo quería que se preparen, los mandé al Zamorano. Y cuando uno de ellos, como es Danilo, me dijo, cuando Duz Andráscovich lo invitó a la preselección del Ecuador, yo hablé, pues, con el señor presidente, a cual, en ese tiempo, pues, el señor, este... Exactamente. Le dije, que no lo vuelvan a convocar, yo quiero que él se prepare.